Han pasado casi dos meses desde su traslado forzoso de la sede del Paseo de la Castellana, pero las condiciones de los trabajadores de Intereconomía Televisión continúan siendo muy precarias. Salvo contadas excepciones, el grosor de la plantilla sigue trabajando en estas instalaciones temporales habilitadas junto a los platos de la productora Beralia. Además, todas las informaciones hacen indicar que la situación no va a cambiar a corto plazo. La plantilla deberá seguir trabajando en estas redacciones improvisadas mientras planea sobre ellos una nueva oleada de despidos por baja productividad, al menos así lo considera el equipo directivo del grupo presidido por Julio Ariza. Eso sí, todos ellos se ubican muy lejos de las casetas donde sus trabajadores intentan desarrollar sus labores con normalidad y con medios cada vez más escasos.